En reunión con instituciones del Ministerio Público, el alcalde de Ocaña, analizando cifras actuales, convocó a una rueda de prensa en horas de la mañana para manifestar la preocupación por la situación que se presentan de la falta de atención de la EPS CopSalud a múltiples usuarios no solo de la ciudad, sino de municipios de la región. Un total de 60.652 usuarios de CopSalud, en Ocaña 22.574, San Calisto 3.685, Ábrego 20.000, El Carmen 892, La Playa de Belén 6.904, Acariz 6.000. Esta es la cifra de usuarios en la región que requieren de los servicios de CopSalud y que en la actualidad no pueden acceder a citas y entrega de medicamentos por las falencias que se presentan con la empresa y las atenciones en el hospital Emiro Quintero Cañizares. Nosotros hemos decidido, como alcaldes y la alcaldesa de la playa, enviar una comunicación, obviamente la superintendencia, al señor ministro de Salud. Esta situación la conoce el Instituto Departamental. El día sábado me reuní con el señor director, también pues muy preocupado sobre esta situación que está ocurriendo. Y es complejo que un municipio como el de Ocaña, en el caso de los usuarios que son atendidos, pues hay que destacar que el gobierno nacional les ha girado un poco más de 19.000 millones de pesos. Lamentablemente, nosotros los municipios, un municipio como el Ocaña, con más de 93.000 personas en régimen subsidiado, los recursos son administrados por la CPS, de conformidad con la ley 100, y nosotros cumplimos una función de interventoría de seguimiento, pero no tenemos toda la competencia como tal para que haya un control efectivo. Y ahí es donde uno dice, si una empresa de estas no está prestando los servicios adecuados, y el hospital lo he explicado aquí en detalle lo que está ocurriendo, pues no es justo que el nivel central le siga girando recursos a una empresa en la cual hay unos requerimientos y obviamente un servicio deficiente a la ciudadanía como tal. En la actualidad son grandes las deudas que tiene esta empresa prestadora de servicios con el Hospital Emiro Quintero Peñizares. El presupuesto superó la cifra y el centro asistencial ya ha tomado acciones. A ellos les aumentaron los usuarios, los que eran de Asmesalud, que fueron 18.000 usuarios que les aumentaron, y pues no han podido entender que ese rubro que ellos manejan de 1.500 millones mensuales, pues ya es superado porque son muchos más usuarios los que nosotros atendemos. El hospital quiere una solución pronta, sentarnos con Salud Nacional, solucionar esta dificultad que hoy tenemos porque el hospital está perdiendo mucho dinero, hoy alrededor de más de 5.000 millones de pesos que COSALUNO nos quiere responder. En estos momentos solo estamos atendiendo las urgencias de gestantes, de niños, adultos mayores y lo que derive la urgencia. Todo lo que es ambulatorio, consulta externa por especialidades, cirugías programadas, está totalmente cancelado. Nosotros a diario en la Defensoría del Pueblo recibimos cualquier cantidad de quejas, activamos la ruta de protección para esas personas, esos usuarios que están solicitando los servicios de salud y la mayoría de veces termina en una acción constitucional como es la tutela. Hay unos fallos que ordena a la EPS, ordena al IDS, ordena al hospital que presten ese servicio, pero hay una situación que no conocíamos que nos preocupa, que es una situación ya presupuestal de las EPS hacia el hospital y unas deudas que manifiesta el hospital que son bastante elevadas y de ser así pues va a representar y va a presentar una situación muy compleja para el hospital en materia. Lo dialogado en Ocaña se enviará en un documento al Ministerio de Salud para que se tomen medidas con la empresa prestadora de salud en lo posible una intervención para analizar el riesgo que se está tomando con los usuarios.